Voy a empezar a hablar de ese libro. En realidad yo empecé escribiendo narrativa y esa incursión por la poesía fue muy breve. Fue solamente ese libro que además tiene seis poemas, un poema largo de varias páginas y uno y tres o cuatro cortos. Y después me di cuenta que no era buena poeta. No era buena poeta. Así que bueno, nada. Fue un recorrido muy breve en la poesía. Pero sí soy lectora de poesía. Sí, me encanta leer poesía. Y sí, leer poesía para mí es fundamental para escribir narrativa. Yo tenía una profesora que justo hace un par de días se cumplieron cuatro años de su muerte, Claudia Rosa, una gran profesora que tuve cuando estudiaba literatura. Y ella siempre decía los narradores tienen que leer a los poetas. Los narradores tienen que leer poesía. Nunca explico por qué, pero lo entiendo. O sea, lo entiendo. Y de hecho yo, no sé, cuando viene la gente a las talleras, recomiendo mucho que lean poesía. Porque en general la gente que escribe narrativa no lee poesía. Igual también pasa con los poetas, que no leen narrativa. Pero bueno, a mí, por lo menos para mi escritura y para mí como lectora leer poesía me hace mejor, mejor persona. Y bueno, creo que tengo una narrativa bastante lírica o con momentos o zonas bastante líricas. Y bueno, eso también te lo debo a leer poesía. No puedo escribir poemas, porque ya sería, no soy buena poeta, pero sí eso a veces aparece algo ahí en la narrativa. Y cuando te invitan, lees mucho a Estela Figueroa. Escuché. Sí, yo la recomiendo. Sí, porque para mí es como de las que quedan vivas de su generación. Para mí es una de las más importantes. Así que sí, siempre le puedo, recomiendo que lean a Estela Figueroa. La recomendamos totalmente. Es una poeta fabulosa. Bueno, ¿quieren que hablamos a preguntas? Abrimos. Bueno, me animo yo. Me llamo Miguel. ¿Lo escuchan bien a Miguel o le alcanzo el... Sí, bueno. A partir de lo que dijo la profesora Denise, esta lectura en voz alta, ¿a vos te molesta que suban tus libros a los audiolibros? ¿Tenés algún problema o no? En general, nunca me gusta cómo quedan. Sí. Eso sí me pasa. Eso nunca, tampoco los temas... La editorial manda algunas pruebas, como hace unos castings y te pasa, no me pasa a mí, me dice, bueno, escuchá, a ver cuál te gusta más. Y en general, bueno, digo, bueno, esta voz, tal. Pero después nunca escucho el audiolibro entero porque nunca me gusta. O sea, incluso ahora, y van a hacer el audiolibro de los cuentos, del desapego, es una manera de creernos. Lo primero que me mandaron me... Me lojé. No, gracias. No, lojé. No, no, me lojé. Me lojé, me lojé. Es muy irritante porque eran tres actrices diferentes y las tres leían... O sea, como empieza con un texto de un libro que se llama Niños, que lo leían como si era un cuento infantil para niños tontos, además, ¿no? Como muy enfático. O sea, en general, no me gusta cómo quedan. De hecho, había propuesto grabarlo yo. Sí. Bueno, pero había que hacerlo... Era un trabajo largo que había que hacerlo bastante rápido. Así que, bueno, finalmente pasaron otras grabaciones y vivimos con una voz. Pero sí, nunca me gustan. Y de hecho yo no soy tampoco consumidora de audiolibros. Porque también me ha pasado eso. Alguna vez quise escuchar y era como muy actuado. La lectura es otra cosa, qué sé yo. Pero sí me gusta cuando... Bueno, ahora, Denise, que leyó ese fragmento, después del año pasado, me invitaron a Paraná y una poeta paranaense leyó varias partes del libro y me encantó porque leía hermoso. Me gusta escucharlo cuando alguien lee, pero no... Esta cosa actuada no me gusta. Ah, gracias. ¿Hay más? Teníamos la intención. No, era si mantenés algún consejo que le das en talleres literarios que te haya dado al mismo tiempo en talleres literarios de Alberto de Iseca. Sí. O sea, yo siempre... Repito lo que él siempre decía, que para escribir había que tener mucha paciencia. Y, de hecho, es como... En mi escritorio tengo un cosito, un papelito que dice paciencia. No sé si es como la... Yo tendría que tener una empapelada. Bueno, tenés paciencia. Soy muy impaciente. Tenía que empapelar las paredes de mi casa. Paciencia, paciencia. No, y él siempre decía que eso es que hay que tener mucha paciencia porque escribir es un trabajo largo. Entonces, eso siempre también lo transmito. O no puedo. Gracias. Buenas. ¿Vos sentís con respecto a tu público una diferencia entre cómo recibe la violencia tu público del interior versus público capaz de capital o de la ciudad más importante del país? ¿Sentís que ellos te responden diferente a tu obra? Sí, sí. O sea, creo que, bueno, si una novela se lee... Sí, se lee diferente de acuerdo al lugar donde se lee. Por ahí en... Bueno, en Buenos Aires siempre es como más ¡Ay, qué horror! ¿Y pasa eso? ¿No lo estás inventando? ¿No? Y creo que sí se recibe de otra manera en las provincias que se sienten un poco más cercanas a eso que se narra, o que se cuenta, o que sea ficción. Yo me sumo a las preguntas y quiero que cuentes un poco a la gente que dirán cómo es que lo armaron, cuál es el proyecto, porque la verdad es que para eso me parece muy interesante. Bueno, es lo que hablamos un poquito al principio. Esto es una librería, pero además es una librería, para mí es un proyecto, un proyecto cultural. Bueno, si entran a la página van a ver que los libros no están divididos por que yo no ve la cuento, digamos, por género, sino por regiones, que también son regiones medio inventadas, porque también me han dicho ¡Ah, pero Tucumán no tendría que estar ahí! Si no, Tucumán ya me dijeron Tucumán no tendría que estar en Pampeana, tendría que estar en Montaraz. Bueno, ya por ahí lo vamos a cambiar, pero por ahora... Con esa sensación de hacia dónde pertenece cada una de las literaturas, por eso me parece interesante cómo está empezando a la región. Claro, bueno, nada, armamos regiones, cinco regiones, más o menos, poniendo provincias que están cercanas, entonces, bueno, la litoral se llama Fluvial, después Chaco, Formoso, Santiago del Estero, y Salta, desde Montaraz, bueno, Tucumán es Pampeana, parece que no, y después está Pampeana, Patagónica y Andina. Y bueno, y ahí, entrando ahí, están las provincias que componen esa región, según nosotras, y pueden cliquear en cada provincia para ver qué autores hay de ese lugar. pero bueno, esa es la página, la librería, bueno, porque se venden libros físicos, ¿no? Son libros en papel, no hay libros electrónicos. Pero el proyecto, bueno, va mucho más allá, y, por ejemplo, estuvimos haciendo, estuvimos programando una serie de charlas en la Feria Libro de Buenos Aires, una serie de charlas que se llamó Trama Federal, entonces invitamos autores de, bueno, vinieron de Paraná, de Rosario, de Mendoza, de Corrientes, y tuvieron, bueno, una serie de charlas así, conversatorios, lecturas, bueno, todo pasó durante tres fines de semana la Feria eso, y estuvo buenísimo, porque bueno, también, qué sé yo, poder hablar con esos autores para nosotras, que, digo, tenemos sus libros, pero no necesariamente los conocemos o tenemos oportunidad de charlar seguido con ellos, con ellas, después ahora hicimos un festival que,